Estamos en febrero Hay que trabajar más, ¿eh? El tema es la primera vez ¿Pero qué pega el cambio? Yo creo que no soy el vídeo por lo malo que era Es normal Venga Ya, no, 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 no La de 3 se me va a caer enseguida No, confía en ti mismo No confío No confío Venga Claro ya, perfecto ¿sabéis el número vuestro? pues venga, ponedlo que lo voy a grabar porque como no lo hemos puesto en pizarra alguna decidlo lo digo